De que podrían estar circulando billetes falsos, tomar en cuenta que los billetes de alta denominación son los más de mayor circulación en este momento. Entonces, tomar en cuenta esta situación, revisar bien, hacerse asesorar, coordinar, tomar en cuenta las medidas de seguridad que se tienen, las figuras que se puede apreciar con luz infrarroja, las figuras que se puede ver a trasluz y todas las medidas de seguridad propias de los billetes. ¿Mayormente en qué corte se lleva? Se ha hecho conocer que tendría en billetes de 200 bolivianos. También eso con la finalidad de, en billetes de corte mayor, distraen más a la persona que recibe ese dinero. Entonces, más se preocupan en dar un cambio y demás, entonces eso hace muchas veces que no verifiquen todas las medidas de seguridad que se tienen al respecto.